Un avance del 60% registra la reparación de la barrera de Juigalpa y se estima que a finales de julio estará lista para recibir a los miles de espectadores que vienen a la fiesta patronal en honor a la asunción de la Virgen María. Tú sabes que tenemos tiempo todavía, nuestro técnico que es Norman Baez, ahí está y él nos garantiza que para el día de la coronación, que es el 5 de agosto, eso está finiquitado y ya está listo para esa fecha. Así es que esta fiesta, como te digo, viene de viento en popa y esperando y confiando en Dios que todo nos salga bien. Norman Baez, responsable de reparar la barrera, afirmó que los trabajos se van desarrollando según lo acordado con los integrantes del comité. Cambiamos todo lo malo, todos los tacos de la parte de abajo de la barrera que sostiene el palco, eso se cambia de nuevo y saneamos la mayoría de las partes podridas y después de eso la reforzamos con alfajillas, le metemos unas piezas que le decimos nosotros tijeretas para sostener el palco porque no nos vaya a suceder una desgracia. La fiesta de Juigalpa es la mejor de Nicaragua, además es una excelente plaza para hacer negocios. Ya tenemos vendidos todos los espacios de los chinamos, los chinamos tradicionales, grandes, que son Carlos Campos, con pandemia, con lo que ha pasado en los años anteriores, hemos hecho fiestas y hemos salido bien, entonces esta fiesta tiene que ser una de las mejores de los últimos años. La reparación de la barrera le dará seguridad a los amantes de las tardes taurinas, les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.